Los viajes espaciales de Elon Musk, una nueva frontera para la humanidad. Elon Musk, el visionario detrás de empresas como Tesla y SpaceX, se ha posicionado como una de las figuras más influyentes en la carrera espacial moderna. A través de SpaceX, su compañía de exploración aeroespacial, Musk ha transformado la percepción del espacio, no solo como un destino para científicos y astronautas, sino como una nueva frontera accesible para toda la humanidad. A medida que el sueño de la colonización interplanetaria cobra vida, SpaceX se ha convertido en una pieza central de los futuros viajes espaciales. Este video detalla los logros, la tecnología detrás de la empresa, y el ambicioso objetivo final de Musk, hacer que la humanidad sea una especie multiplanetaria. Orígenes de SpaceX y la visión de Musk Fundada en 2002, SpaceX nació con el objetivo explícito de reducir los costos de acceso al espacio y, eventualmente, establecer una colonia humana en Marte. Elon Musk, inspirado por sus tempranas lecturas de ciencia ficción y su deseo de enfrentar grandes retos globales, como el cambio climático y la sobrepoblación, visualizó el espacio como la única solución sostenible a largo plazo para la supervivencia humana. Para Musk, nuestra especie debe convertirse en multiplanetaria si quiere garantizar su futuro. Marte es el destino elegido, no solo por su relativa cercanía, sino también porque presenta condiciones que podrían ser transformadas para permitir la vida humana. Desde su creación, SpaceX ha logrado hitos sin precedentes en la industria aeroespacial, superando desafíos técnicos y económicos que antes parecían imposibles. A continuación, se destacan algunos de los hitos más significativos. Después de tres intentos fallidos, el 28 de septiembre de 2008, SpaceX lanzó con éxito el Falcon 1, convirtiéndose en la primera empresa privada en enviar un cohete de combustible líquido a la órbita terrestre. Este éxito fue un cambio de paradigma, demostrando que las empresas privadas podían competir en la industria espacial, históricamente dominada por agencias gubernamentales como la NASA y los Cosmos. En mayo de 2012, SpaceX lanzó la cápsula Dragon a bordo del cohete Falcon 9, la primera nave privada en acoplarse a la Estación Espacial Internacional EI. Pero quizás el mayor avance de SpaceX ha sido la reutilización de cohetes. En marzo de 2017, SpaceX relanzó un Falcon 9 previamente usado, un logro nunca antes alcanzado que ha reducido drásticamente los costos de los viajes espaciales. Este concepto de reutilización es la piedra angular de la visión de Musk, abaratar los viajes al espacio hasta el punto de hacerlos accesibles y rentables. En mayo de 2020, SpaceX hizo historia al ser la primera empresa privada en llevar astronautas a la EI a bordo de la cápsula Crew Dragon, como parte del programa comercial Crew Program de la NASA. Este evento no solo marcó el regreso de los vuelos tripulados desde suelo estadounidense, sino que consolidó a SpaceX como un socio clave de la NASA y la industria aeroespacial en general. La nave Starship, actualmente en fase de desarrollo, es el proyecto más ambicioso de SpaceX. Con una capacidad de carga mucho mayor que cualquier cohete actual, está diseñada para ser completamente reutilizable y capaz de transportar humanos y carga a la Luna, Marte y más allá. Starship no solo está destinada a viajes interplanetarios, sino también a revolucionar los vuelos dentro de la Tierra, permitiendo viajes transcontinentales en menos de una hora. La nave es vista como la clave para la colonización de Marte. Musk ha sido claro sobre su objetivo a largo plazo, establecer una colonia autosuficiente en Marte. Según él, Marte es el único planeta cercano que podría sostener una civilización humana sostenible. Aunque inhóspito en su estado actual, con temperaturas gélidas y una atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono, Musk cree que la terraformación de Marte, es decir, transformar su entorno para hacerlo más habitable es posible. En particular, se ha sugerido la posibilidad de liberar el dióxido de carbono atrapado en los casquetes polares marcianos para engrosar la atmósfera, crear una capa protectora y aumentar la temperatura lo suficiente como para que el agua líquida pueda existir en la superficie. El plan de Musk para colonizar Marte implica enviar una flota de Starships cargados con suministros, equipos y eventualmente colonos. Inicialmente, la infraestructura estaría destinada a la supervivencia, incluyendo hábitats inflables, sistemas de soporte vital y fuentes de energía. Con el tiempo, Musk prevé la construcción de ciudades autosuficientes, donde las generaciones futuras puedan prosperar sin la necesidad de apoyo constante desde la Tierra. A pesar de sus avances, la visión de Musk enfrenta desafíos significativos. Los riesgos técnicos, financieros y éticos relacionados con la colonización de Marte son enormes. A continuación, algunos de los mayores obstáculos que enfrenta SpaceX. Aunque los cohetes reutilizables han reducido los costos, enviar humanos a Marte sigue siendo una tarea inmensamente cara. Musk estima que el costo de enviar una persona a Marte debe bajar a unos pocos cientos de miles de dólares para ser viable a gran escala. Esto requerirá avances significativos en la tecnología de cohetes y en la logística de los viajes espaciales. La radiación espacial, la microgravedad prolongada y la distancia extrema plantean riesgos serios para los astronautas. La exposición a la radiación solar y cósmica en Marte, donde la atmósfera es mucho más delgada que la de la Tierra, es una de las preocupaciones principales. Además, el impacto a largo plazo de vivir en un entorno de baja gravedad aún no se comprende completamente. Aunque la terraformación de Marte es un objetivo emocionante, muchos científicos creen que está más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales. La cantidad de energía y recursos necesarios para transformar el planeta podría ser inmensa, y es posible que nunca se logre una atmósfera verdaderamente habitable. Otro reto son las cuestiones éticas y legales. ¿Qué derecho tiene la humanidad a colonizar otro planeta? Las leyes espaciales actuales, como el Tratado del Espacio Exterior de 1967, prohíben la apropiación de territorios celestiales por naciones, pero no está claro cómo se aplican a las empresas privadas. Además, surge la pregunta de si debemos gastar miles de millones en la colonización espacial cuando todavía existen problemas urgentes en la Tierra, como la pobreza y el cambio climático. A pesar de estos obstáculos, Musk sigue adelante con su visión. Su argumento es que, aunque la colonización de Marte es una tarea difícil y a largo plazo, el potencial de salvar a la humanidad de posibles catástrofes en la Tierra lo justifica. Además, cree que la exploración espacial inspirará nuevas generaciones de científicos, ingenieros y soñadores, al tiempo que impulsará avances tecnológicos que podrían tener aplicaciones aquí en la Tierra. En última instancia, el éxito o fracaso de SpaceX no solo definirá la carrera espacial de Elon Musk, sino también el futuro de la humanidad en el cosmos. El camino hacia Marte está lleno de incertidumbres, pero si alguien puede convertir esta visión en realidad, es Elon Musk el hombre visionario, innovador, ambicioso, disruptivo, audaz. Esperamos que este video haya sido de tu agrado, dale me gusta, comenta y suscríbete.